de todos los micrófonos, che. Bueno, estamos... Un segundo, por favor. Se está cargando en este momento. Listo. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Martín Carboni, prosiguiendo con esta serie de webinars desarrollados por el Hospital Británico. Un segundo, Martín, que todavía no hay espectadores. Un segundo. Dejemos que entren los espectadores. ¿Le diste a transmitir acá arriba, Zay? El botón naranja. Todavía no le doy transmitir. ¿Empiezo? Sí, dale ahí para que Martín... Esperá, Martín, igual unos dos minutos, si querés, para hacer la presentación. Para que vayan entrando todos. Listo. Ahora sí van a empezar a entrar. Perfecto. Decime, Damián, cuando vos veas que... Hay cuatro espectadores. Si querés esperar cinco. Van a estar entrando ahora todos juntos. Están entrando. Ok. Bueno. Vamos a comenzar con este webinar, prosiguiendo con toda la serie de webinars del Hospital Británico de Buenos Aires. Hoy nos toca el equipo de artroscopía. Y evaluando la cantidad de webinars que se han presentado y las diversas patologías con respecto a raíz meniscal, cómo la hago, rampa, etcétera. Nosotros nos dimos cuenta en nuestro grupo y evaluamos que hay muchos de nuestro... de nuestro equipo que se han formado en nuestro equipo, mucha gente, y se ha ido desperdigando por el país. Y muchas veces ellos nos llaman y nos preguntan qué tipo de patología nosotros manejamos y cómo manejamos la patología. Y yo creo que tenemos que hacerlo un poco al revés hoy. Y decir, cómo manejan ellos la patología en el interior del país, sabiendo que muchos de los insumos que nosotros tenemos, ellos no los tienen. Entonces, el webinar de hoy, el título del mismo es Artroscopía de la rodilla en el interior del país. Hay muchos puntos que podríamos tocar y yo creo que los puntos más importantes y que más resaltan son los más simples, que son las lesiones meniscales, por las cuales vamos a hablar de lesión meniscal y sutura meniscal. Y cómo yo planifico y hago la plástica de un ligamento cruzado anterior. Un poco en contraste con esto, tenemos la suerte de contar con Jorge Chala, que es un gran amigo y que hoy se encuentra en Estados Unidos desarrollando su actividad. Él está en Chicago y también, como a él le gusta que digamos, es tucumano, porque es del interior, él es tucumano, así que es importante decirlo y porque a él también le gusta. Y hoy es uno de los grandes referentes que hay a nivel mundial con más de 400 trabajos publicados. lo cual no es poca cosa, tiene un crecimiento exponencial. Entonces, como él tiene que ir a operarse luego, la primera charla que vamos a dar es la de Jorge. Y la de Jorge nos va a hablar sobre cómo ellos realizan la cirugía en Estados Unidos. Luego vamos a tener dos charlas, una charla de Nicolás Robador y la otra charla de Damiana Roqui sobre la parte meniscal y sobre la parte de ligamento cruzado. También tenemos una serie de panelistas, son todos del interior, que también se formaron en nuestra escuela, como el doctor Oliveto, de Rosario, el doctor Barrios, de General la Madrid, el doctor Pérez Herrera, de Resistencia, de Chaco, el doctor Sandrigo, de Reconquista Santa Fe, el doctor Mana, de Bahía Blanca, el doctor Ascona, de General Villegas, el doctor Ferraibolo, de Junín, y el doctor Davisco, de Bragado. Agradecemos a Promedón que nos haya cedido la plataforma y vamos a tratar de hacerlo bastante interactivo entre nosotros, los panelistas, y cualquier pregunta que quieran realizar, tienen ustedes ahí un ícono de preguntas y respuestas, realícenla a través de él. Bueno, Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por darnos este tiempo, sabemos que tu tiempo es bastante escueto, pero, bueno, acá están tus amigos, son todos parte de tu formación, así que, bienvenido. Muchas gracias, Martín, a todos mis amigos y mi familia del Hospital Británico, a Promedón por ceder esta plataforma para que podamos usar y compartir y aprender de todos, y, bueno, vamos a empezar para que tratemos de aprovechar el tiempo lo más que podamos. Mi charla va a ser acerca del ligamento cruzado anterior y la práctica en Estados Unidos, que como le decía Martín en un principio, cuando me decía acerca de esta charla, es básicamente lo mismo que hacemos en Argentina, no hay nada que cambie demasiado. y si ustedes se pueden pensar, hay más de 200.000 lesiones de ligamento cruzado anterior, al menos en Estados Unidos al año, y sin embargo, los cambios que hemos hecho desde 30 décadas, de 3 décadas hasta el momento, hasta la fecha, no han sido demasiado. Básicamente, lo único que hemos hecho es ir arriba, desde abajo en el fémur, pero no mucho más que eso. Sigue siendo el gol estándar un hueso teniendo un hueso con tornillos de metal, con lo cual, no ha sido un gran avance en el tratamiento o una técnica quirúrgica. La mayoría de todas estas lesiones se trata de manera quirúrgica, al menos acá en Estados Unidos, sabemos que en los países escandinavos, muchas veces estos pacientes se pueden tratar de forma conservadora si es que no vuelven a actividades de pivot. El fallo clínico o funcional que se reporta en la literatura, incluso con nuevos estudios de Gagwood y el Stability One, que fue un gran estudio al menos para hamstrings o semitendinos o relecto interno, muestra tasas de fallo clínico o funcional mayor del 20%, con lo cual, no quiere decir que algo tal vez podamos mejorar o algo que debemos estar haciendo que no es tan bueno en cuanto a la reconstrucción. Y vamos a tratar de tocar mucho en los aspectos controversiales desde que vemos al paciente hasta que lo operamos y hasta el seguimiento y tratar de ver cómo lo hacemos acá y cómo se hace también en Buenos Aires y en el interior del país. Empezamos con un caso clínico, 29 años, jugador de fútbol recreacional, siente un ruido en la rodilla, viene con dolor, hinchazón, falta de movilidad, 5 a 70 grados de movilidad. ¿Quién drena esta rodilla en consultorio? Nico, ¿qué haces en la Rioja? ¿Lo drenás, lo dejas pasar? Aquí en la Rioja la verdad siempre tengo tendencia a no drenarlo, sí hacer mucho hincapié en la inmovilización, descarga de peso, en el caso de haber edema óseo o dolor, hielo, y es la conducta habitual. Es muy infrecuente que lo drene, sabemos muy bien que si realizamos un drenaje extraeremos muy probablemente hemartrosis sangre de la articulación, producto de esta lesión, pero también sabemos que con reposo, hielo y antiinflamatorios, esa inflamación prontamente se resuelve. ¿Alguien que haga algo distinto? ¿Alguien que drene esta rodilla? ¿Todos toman la misma conducta? No, coincido con Nico, tratamos la escuela, lo que tratamos es de no meter nada en la rodilla por el riesgo de generar una infección posterior, así que coincido con lo que digo. ¿Nadie haría algo distinto? ¿Martín? Bueno, lo que yo siempre traté de propunar y de enseñarles es que todo depende del dolor del paciente. Si él llega con una rodilla con un edema muy, muy importante, con dolor e impotencia funcional para elevar el miembro, a veces hay que punzarla para disminuir esa tensión interna, porque la tensión interna dentro de la articulación es la que provoca el dolor y la impotencia funcional. Y el paciente mismo te refiere que una vez que vos hiciste la punción y le drenaste bastante cantidad de líquido, le calma enormemente el dolor. Yo coincido 100% con vos. El drenaje para mí al menos es basado en el dolor. El paciente tiene mucho dolor y ese dolor puede estar debido a la tensión de la cápsula debido a la hermatrosis. No tengo mucha duda en drenar a ese paciente. El índice de infección después de un drenaje de esas características no es mayor o no hay nada publicado diciendo que sea mayor con lo cual no tengo miedo en drenarle la rodilla a esos pacientes. Una de las cosas que creo que más diferencias hay en Argentina y en lo que hacemos acá en Estados Unidos es la inyección de corticoides. Me decía el otro día que hablábamos con Densel si estábamos usando vuelta corticoides y sabía que esto puede producir una alteración en el cartílago o una alteración que produzca degradación en el cartílago. Hay un nuevo estudio muy bien hecho de Christian Latterman ahora está en Mass General en Boston, Chicago en Boston en Massachusetts y básicamente dice que si se le inyecta un corticoide a esas rodillas en un momento agudo en el trauma la degradación del cartílago es mucho menor como que uno puede evitar la inflamación. ¿Hay alguien que esté inyectando corticoides en estos pacientes o le parece una locura? ¿Sandro? No, Jorge la verdad que lo único que hago es lo que dice Martín si tiene una hematosis grande lo dreno pero solamente drenaje no inyecto nunca corticoides. Perfecto y última pregunta de esta serie Oli ¿hay algún rol para el tratamiento conservador en estos pacientes? ¿Cómo se lo explica al paciente y qué le decís en el caso de que el paciente pueda no necesitar un cruzado anterior? Mira yo habitualmente trato por más que el paciente no sea deportista de decirle que lo recomendable es realizar un tratamiento quirúrgico pensando en la estabilidad de la rodilla y en el deterioro que puede traer a nivel articular ese grado de inestabilidad aumentado por más que no sea un paciente de alto rendimiento pero en algunos casos hay pacientes que no quieren y le hago hincapié en que mejoren la masa muscular tratando de que de esa forma le brinde algo más de estabilidad depende mucho más la decisión del paciente que lo que yo opine en mi caso trataría de que fueran todos de resolución quirúrgica Esta es la resonancia del paciente donde se ve claramente que tiene una lesión del cruzado anterior nosotros sabemos que en 20% de los casos del cruzado anterior va a haber una lesión concomitante ya sea de la cápsula de la menisco capsular medial o sea una recién en rampa o que haya una lesión de la raíz meniscal lateral En Argentina en general tenemos que pedir estos implantes con anticipación ¿Cómo hacen en el caso de que sea una lesión de la raíz meniscal lateral y cuándo la sospechan? Maurito Hola Jorgito Escuchame Sí Nosotros primero acá en Junín en la zona tenemos un gran inconveniente con respecto a las resonancias que nos traen ya eso nos marca un poquito la cancha nosotros en la clínica dentro de todo es bastante buena pero vemos muchos pacientes de la zona donde las resonancias son de muy mala calidad ya con esos estudios es difícil evaluar una sospecha y nosotros en nuestra práctica dependiendo de la obra social y demás lo pedimos nosotros pedimos los sistemas de sutura meniscal y después dependemos de las obras sociales o prepadas que las autoricen o no pero dependemos mucho de eso muchas veces nos encontramos que no te la autorizan y que te encontrás con la lesión artroscópica y ahí está dependiendo del tipo de lesión lo que hacemos pero dependemos es muy mala la calidad de las imágenes como para definir en el preparatorio Turco este paciente tiene una movilidad de 5 a 70 grados pero si quiere hacer la cirugía lo antes posible porque tiene que volver a jugar a la deportiva francesa ¿cuándole hacer la cirugía? momento agudo se puede llegar a intentar pero yo trato de congelarlos un poquito más porque así como son rápidos para querer operar se pueden hacer querer ser rápidos para la rehabilitación y después tenemos los problemas que tenemos yo trato por todos los medios de llevarlo lo más lento posible Jorge entiendo que se pueda operar en las primeras dos semanas y no tener complicaciones en cuanto a movilidad posoperatoria pero la verdad que trato de llevarlos un poco más lentos para ir preparándolos un poco para la rehabilitación después no evito operar pacientes que no tengan movilidad de 0 a 90 0 a 90 es lo mismo que utilizamos acá ¿inmovilizador durante la cirugía tiene algún rol Lolo? ¿carga? no Jorge lo que sí por ahí que creo que no se dijo es estos pacientes que llegaron tan doloridos o con esta movilidad para mí lo más importante es ponerlo rápido en contacto con el kinesiólogo el kinesiólogo en las primeras 48-72 horas si trabaja bien si está acostumbrado a la rodilla deportista puede enfriar muy bien una rodilla que está así como esta y te va a marcar mucho cuando va a estar en condición el paciente entonces me parece eso lo más relevante tener un grupo de kinesiólogos de referencia que uno pueda agarrar el celular rápido y avisarle de estos pacientes porque después hay muchos pacientes que quizá vienen con su resonancia hace un mes y bueno se programa como la práctica habitual pero por ahí te encontrás con estos pacientes como decís y me parece más relevante tener rápido ahí para para mandarlos que consigan rápido los turnos y que estén capaz que al día siguiente ya kinesiando su rodilla y va a tener una rodilla lógica en 10 días para poder para poder operarlas me parece que eso es lo más importante perfecto alguien hablamos de esto mucha gente le da agnes a estos pacientes antes de la cirugía hay algunas algunas preocupaciones que de pacientes que toman agnes antes de la cirugía no puedan tener un control por operatorio bueno a Rocky tenés algún algún tip que vos usés ahí con 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 barros estás en mute Dami en agudo utilizamos mucha medicación intramuscular para aflojar la inflamación y después en el postoperatorio hacemos combinación de analgesia con opioides perfecto vamos todos con una una respuesta fácil y rápida cuál es la preferencia en la selección del injerto cuál es el injerto que más utilizan empecemos desde arriba Nico te diría que hace cuatro años el 90% es isquiotibial es lo que hago preferentemente isquiotibiales pero siempre también tener en cuenta la edad ya está estudiado que los pacientes de menor de 20 años tienen un mayor índice de falla comparativamente por ejemplo con un hueso haciendo un hueso también la constatura del paciente pacientes también sabemos que pueden tener mayor índice de raportura así que isquiotibiales en el 70% hay como un eco se escucha se escucha muy mal Nico se escucha como un eco me parece que no hay interferencia de otra computadora pero bueno groseramente es semitendinosa recto interno isquiotibiales digamos y HTH para pacientes de menor de 20 años ¿alguien hace algo distinto? isquiotibiales nosotros ahora estamos haciendo más que nada hueso tendón hueso más que isquiotibiales escucha el eco ese de nuevo hay un eco que no sé de alguna computadora ¿se escucha bien? sí Sándalo se escucha perfecto la verdad la verdad que 80 te diría isquiotibiales estamos haciendo un trabajo ahora con isquiotibiales pero creo que por una cuestión de material del tipo de material que nos envían sobre todo estos tornillos yo creo que el año que viene me voy a tirar a hacer todo HTH porque nada esa es una de las preguntas que simple lo puedo hacer tranquilamente esa es una de las preguntas que yo más me hago porque si sabemos que el HTH tiene un menor índice de falla tiene un menor índice de infección es mejor para pacientes deportistas o que quieren volver a algún tipo de deporte es más barato porque usan los tornillos de metal que son los más baratos ¿por qué usar isquiotibiales sabiendo también que son un estabilizador secundario de la rodilla? Yo creo Jorge me paso un poco lo que le está pasando a Sergio nosotros obviamente la formación fue arriba del 90% en isquiotibiales pero también con acceso a los mejores materiales de la industria y también con acceso a autorizaciones rápidas por las obras sociales cuando estamos un poco más acá en el interior te encontrás con dos cosas primero la calidad de los botones nacionales no podés comparar botones nacionales con los botones importados obviamente entonces yo prefiero hoy hacer un HTH que sé que tiene toda la evidencia y que es mejor y que además es más barato y que inclusive si la obra social me va a comprar un botón nacional que no sé si es bueno prefiero toda la vida hacer un HTH hoy en día yo estoy haciendo prácticamente todo HTH salvo los pacientes que yo le encuentro todavía una ventaja al isquiotibial como son mujeres por ahí me llegan pacientes que tienen accidentes en moto de arriba de 40 años 45 años y a eso le sigo haciendo un isquiotibial porque creo que hay una ventaja por ahí en el postoperatorio en lo clásico en hablar del tendón rotuliano y el dolor anterior de rodilla eso es más o menos lo que yo fui mutando en los últimos dos años esa es mi experiencia personal yo creo que el 90% si, si, si no un poco con lo que dice Lolo acá en el interior de Embragado uno muchas veces se basa en la formación de tubo y nos formamos con isquiotibial y una de las cosas que pasa es que cuando estás en el interior haces lo que aprendiste a hacer y cuesta mucho cambiarlo porque cuando se te complica algo mirás para atrás y no tenés a nadie que te ayude entonces uno coincide un poco con Lolo de preferencia de insquiotibial pero por una cuestión de formación y por una cuestión de autorización de materiales también otra cosita de preferencia del ingesto a mí me parece que no todos los quinesiosos lo revelí también a los los HTH mirá que están muy acostumbrados a rehabilitar isquio y si no lo rehabilitas bien el HTH te da bastante dolor anterior de rodilla eso es lo que yo veo acá por ejemplo es cierto que tal vez un poco más difícil dale Diego creo que cuando uno analiza las causas de falla de la cirugía primaria de ligamento cruzado se enfoca mucho en lo que es la elección del implante y analizando las causas de falla en general encontrás que los porcentajes son más altos en cuanto a un trauma nuevo o en cuanto a fallas técnicas y dentro de las fallas técnicas la más importante sigue siendo la posición de los túneles tanto en fémur como en tibia entonces si bien comparto todo lo que opinaron antes de que la elección del injerto que usamos tiene mucho que ver con la escuela y con las adaptaciones temporales en cada lugar yo uso mayoritariamente isquiotibiales y un poco de hablar con gente como vos y leyendo la biografía uno ve que el HTH tiene menos índice de falla pero en lo personal yo no encuentro en mis casos que el índice de falla sea alto de hecho posiblemente vean a otro colega después pero uno no se encuentra con eso y no sé si no darle más importancia tal vez a lo bien hecha que esté la cirugía tal vez tengamos que prestar un poquito más de atención en eso son buenos puntos pero si te ponés a pensar con los isquiotibiales son más permisivos en cuanto a los túneles porque tenés un ligamento que se hace básicamente un redondel o sea que ocupa todo el footprint con lo cual si está un milímetro hacia afuera o un milímetro hacia adentro no va a cambiar demasiado si va a cambiar bastante si tenés un hueso tendón hueso porque básicamente el tendón va a caer en la parte posterolateral del túnel y si ese túnel ya está muy lateral podés tener impingement que sea bastante significativo o sea es menos permisivo y dependiendo de cómo pongas el bone plug en el fémur también va a cambiar en dónde se ve el footprint de ese nuevo cruzado con lo cual el inicio tibial tiene menos chances de tener un error técnico en cuanto a la orientación de los túneles solamente porque el injerto es circular si se entiende y lo segundo con respecto al índice de falla creo que esto lo hablamos un montón de veces y el problema es que muchas veces no seguimos nuestros pacientes y hay un gran índice de falla a los dos años y no sé cuánto de los que estamos acá seguimos los pacientes por más de dos años o sea probablemente si ese paciente falla y se va a otro lado no sabemos que falló que sin estadísticas que nos digan exactamente si ese paciente falló o no es difícil decir si es exitosa o no la cirugía seguramente en tu presentación vamos a ir a esto con el tema de la rehabilitación también todavía no está del todo definido lo que usábamos antes que era el alto tiempo dependiente pero creo que todo eso también está mutando hoy en día y hay muchas cosas que a lo que voy es que no solamente es el injerto sino que hay muchas cosas para para juntar mucha información para juntar para tomar la decisión completamente de acuerdo es muy difícil aislar un solo factor cuando hay tantos factores como la técnica la probabilidad de que haya lesiones de menisco lesiones de cartílago que no sean no es lo mismo si se hace una reparación de un menisco medial que si se lo saca completamente con lo cual puede que sea un factor de confusión pero como ven en estos metanálisis de casi 50.000 pacientes o en los registros daneses o noruegos tienen más de 10.000 20.000 pacientes es difícil hacer un punto de que no sea un factor contribuyente a que falle esa cirugía en mayor medida que un hueso tenda un hueso Turco es un poco la mezcla que lo dijeron antes me parece que también hoy en día tampoco podés mandar a que todos los esquiotibiales o todos los HTH o los cuádriceps se rehabiliten de la misma forma cada uno debe tener su rehabilitación distinta está ya descripto eso y también favorece la eventual buena evolución del paciente del injerto más allá de la elección del injerto en sí si la realidad que acá por lo menos en la escuela nuestra desde que comenzamos yo te diría que con Malcom Donaldson hicimos hueso tendón hueso hasta el año 97 98 y luego drásticamente cambiamos a la parte isquiotibial como vos decías es muy difícil seguirlo a los pacientes pero en el seguimiento que nosotros hemos hecho y hasta donde nosotros hemos podido evaluar si bien nosotros no trabajamos con deportistas de élite todo recreacional no hay mucha diferencia en resultados de uno para con el otro Maurito ¿qué haces con respecto a la anestesia? General más anestesia local bloqueo del nervio femoral bloqueo del canal del doctor o raquidia bloqueo femoral muchas veces combinado a veces anestesia y bloqueo femoral general y bloqueo femoral una u otra ahora ¿la fuerza del quadriceps después del bloqueo femoral? no no hemos tenido la verdad no también en algunos casos ha hecho el bloqueo siático y ahí sí por el hecho de de hacer el siático después el paciente se siente muy incómodo por la caída al pie hasta recuperarse así que siempre femoral no hemos tenido problemas de quadriceps y muchas veces lo combinamos con raquidia más ahora que no hace en general por el tema de COVID todo raquidia y femoral Lolo aquí a 100% yo por ahí no tengo un esquema de alto alto volumen entonces con la anestesiola con la que trabajamos con cualquiera de las dos hacemos bloqueo raquidio y el paciente después en el postoperatorio tiene de forma endovenosa una combinación de aines y opiáceos y la verdad es que no tenemos grandes problemas de dolor postoperatorio Oli ¿qué haces en Rosario? Nosotros hacemos bueno medio que me parece que sé a dónde apuntás con esta pregunta solo hacemos raquidia tanto para cruzado como prótesis porque bueno para el cruzado como lo que vos ya algo dijiste ya leí varios trabajos varias publicaciones en cuanto a la pérdida de masa muscular a nivel del quadriceps cómo cuesta recuperarlo mucho más que un paciente que no tiene hecho un bloqueo y las prótesis lo mismo porque una de las principales complicaciones que tiene por más que ahora no habremos de prótesis es la caída con el cruzado el hecho de usar inmovilizador a lo mejor uno puede prevenir en los casos que se use en los casos que no se use si tiene muletas lo mismo pero también puede ser otro factor de riesgo pero más que nada por lo de la masa muscular es que solamente hacemos anestesia yo más que nada bloqueo el canal del adductor y creo que el gold standard ahora acá en Estados Unidos solo porque es un bloqueo sensitivo entonces le permite a ese paciente recuperar bastante rápido y si es que hago algo más como por ejemplo una osteotomía o algo que involucre la parte posterior o más lateral hago un bloqueo nuevo que se llama IPAC que va entre la cápsula y el complejo neurovascular posterior y cuando se hacen los dos en conjunto es bastante bueno porque no tienen ningún tipo de componente motor y es solamente sensitivo pero bueno como decía los bloqueos motores siempre tienen el riesgo ese de dejar al paciente con falta de evolución de masa muscular que puede persistir hasta dos años según varios estudios clínicos randomizados que se hicieron en este último tiempo ¿posición? ¿alguien usa el leg holder o la mayoría usa con la cama completa digamos? no con la camilla completa camilla completa con un poste lateral como está ahí nada más como si también el teléfono soporte de muslo como está en la foto si es venido con la mitad del muslo y si es únicamente cruzado en la raíz porque usamos el dogoton turco ¿cómo hacen en el británico? la escuela que vos ya sabes usamos camilla completa tenemos la suerte de contar con residentes que tienen muchas ganas de aprender y estar dando una mano así que es una mala costumbre porque estás acostumbrado lamentablemente a operar con ayudantes y o así pero sí usamos camilla completa antibiótico ¿todo el mundo da antibiótico? sí durante la cirugía sí media hora antes cefalotina usamos y acá después posoperatorios usamos una dosis más y después ya no uso más este es uno de los grandes ejemplos que tengo yo de medicina basada en la evidencia la evidencia dice que no hay diferencias significativas si se usa o no se usa antibiótico para una artrocopia simple o para un cruzado anterior pero fíjense en estos números 8 de cada 1000 con antibiótico se infectan y 15 sin antibiótico se infectan que quiere decir que casi el doble se te van a infectar no sé cuántos cruzados hace cada uno pero si lo hacen esto hacen 100 al año en 10 años van a tener el doble de infecciones con lo cual no es un riesgo que yo quiera tomar por eso me parece que antibiótico en contra de la evidencia debería ser dado para todos los pacientes porque para ese paciente no es 0,08% es el 100% ¿van comisina para el injerto? no a todos no yo tampoco lo uso pero hicimos esta serie de webinar con Smith & Nephew y había varias personas que decían de sí usarlo y buscando en la evidencia hay 1,74% de nuevo lo mismo sin antibiótico y 0% con antibiótico con lo cual no me parece una mala idea y probablemente empiece a usarlo pronto ha sido tranexámico Oli vos que tenés bastante experiencia con prótesis ¿es usan tranexámico para las prótesis? sí usamos de rutina tranexámico y generalmente como lo usamos para las prótesis de rutina en otro tipo de cirugías y como es algo que prácticamente no tiene efectos adversos lo estamos usando esto empecé a usarlo para cruzado y para mis hombros también y bastante diferencia en el primer y en el segundo diapo operatorio en cuanto al edema y a la hemartrosis los pacientes bastante más cómodos y con menos dolor hay varios estudios clínicos randomizados ahora mostrando que hay diferencias significativas y como decía Loli sin mayores diferencias en cuanto a las complicaciones Jorge ¿hisopado nasal y ni nada hacen? ¿hisopado nasal y qué más? ¿liminal? ¿hisopado nasal y mineral? No ¿previo? No ahora hacemos testing para coronavirus pero no más que eso esta es la técnica básicamente lo que todos ya saben no somos muy partidarios de lo mini invasivo acá en Estados Unidos como ustedes ya ya sabrán todas las incisiones son grandes y ponerse cómodos para que se vea bien y poder hacer la cirugía en un tiempo más o menos rápido para poder pasar a la siguiente cirugía el túnel el bloque tibial en general lo hago de 30 milímetros porque si me sobra un poco puedo usarlo para para poner en la en la patela o en la tibia donde sea pero si tengo un mismatch del túnel es un problema más grande con lo cual prefiero siempre sacar una pastilla de 30 milímetros abajo y el colágeno en general lo hago de 11 milímetros o sea un poco más grande mi túnel tibial lo he cambiado recientemente lo hago de 11 milímetros hacia 10 y 10 y el túnel femoral de 10 milímetros y con eso se hace mucho más fácil la pasada en general uso un leg holder que es el spider ese que se ve para el hombro en general para mantener la flexión de la rodilla y no necesito ningún ayudante o nada para mantener la rodilla en esa posición y bueno el resto es bastante clásico todo lo que hago con hueso tendón hueso y con el tornillo más barato y más simple que el tornillo de metal es importante para este túnel en la tibia cuando hacen hueso tendón hueso de hacerlo lo más medial posible y la razón es que nuevamente ese túnel el injerto se va a sentar en la parte más posterolateral de ese túnel con lo cual si lo ponen en la situación anatómica el tendón ese va a estar muy posterior y muy lateral con lo cual hay que hacer un poco trampa hacia medial y hacia anterior Juan Enrique me decía que él volaba la espina tibial medial con un osteoto me parece un poco demasiado pero bueno el concepto es el mismo tratar de ir un poco más medial de lo que uno diría con isquiotibiales esta es la otra pregunta en el hospital perdón Jorge una pregunta perdón una pregunta ¿utilizás algún protector para la colocación del tornillo en la zona femoral para que no se enganche el injerto? en general no la clave de eso es mantener tensión en ambos lados en el femoral y en el tibial cuanto más tensión y estés colinear con la introducción del tornillo no debería ser un problema la Prade usa una es como un protector que viene con el tornillo un protector azul que tiene es como una semicánula pero no no he tenido problemas con eso con lo cual no he empezado a usarlo ¿te puedo hacer una pregunta Jorge? dale ¿cuál considerás que es el contacto mínimo en milímetros entre el injerto y el túnel femoral no tibial? decís el necesario la distancia de túnel la distancia exactamente me parece que no hay evidencia para eso lo que te digo puede ser mentira pero en mi cabeza cuanto más pequeño sea el bone block femoral o sea el bone block que va de patela va a ser más fácil girarlo dentro de la rodilla si tengo un block de 25 milímetros es muy difícil hacerlo pasar completa hasta que gire si se entiende con lo cual si tengo 18 milímetros dentro del fémur estoy más que contento porque uso un tornillo de 7 por 20 Jorge no he visto que eso sea un problema ¿de cuánto es el túnel femoral? ¿de qué profundidad? de 25 porque si puedo ajustar si veo que tengo mucho mismatch del túnel lo puedo poner un poquitito más adentro y puedo poner el tornillo un poco más básicamente dentro del túnel pero en general si no me pasa eso porque uso la guía tibial en 65 o sea el máximo en general lo pongo que solamente quede al borde del túnel por la duda tenga que hacer una revisión después Gabriel ¿cómo fijas el cruzado? ¿en extensión o en flexión? ¿o en hiperextensión? no lo fijo en 20 grados de flexión luego la cicla se va a decir claro esa era otra de las cosas que hacíamos en la residencia y que cuando vine acá era como que todo hacen todo hacen algo distinto la mayoría te diría lo fijan en extensión completa en cero y la razón es que si lo fijas en 20 grados de flexión la banda posterolateral cuando funcione cerca de extensión se va a terminar elongando y lo que dicen mucha gente acá es cuando ve esos pacientes probablemente 3 o 4 meses después sentí ese lacman que no está tan rígido y es probablemente porque se ha elongado un poco uno de mis de mis socios acá Adam Bianchi lo fije en hiperextensión porque dice que ese es el lugar donde el cruzado se debería asentar pero te diría que el 95% de la gente acá lo fija en extensión en cero grados de extensión alguien aplica anti-lachman para tratar de fijarlo si yo lo hago así lo hago con anti-lachman yo también Rocco ustedes fijan en extensión o en 20 grados de flexión en 20 grados de flexión y aplicando el anti-lachman pero ya no lo ciclamos vamos directamente al anti-lachman y con la tracción ahora Jorge yo hago una pregunta muchos de nosotros lo fijamos en distintas posiciones en distintos grados de flexión y extensión y demás ahora cuando uno termina una cirugía de ligamento cruzado anterior y palpa ese ligamento cruzado anterior tiene una tensión muy muy importante cuando uno revisa porque tuvo una lesión meniscal o tuvo otro tipo de lesión condral etc ese mismo ligamento que uno colocó después de un año un año y medio dos años la tensión a la que uno lo colocó no tiene nada que ver con la tensión que uno está palpando yo creo mucho en el tema de ligamentización del injerto y eso uno no lo puede medir perdoname si no estoy en lo correcto me parece que hay dos conceptos importantes que estaba por decir a veces cuando uno fije el ligamento en extensión y lo prueba el lachman está perfecto y se ve que no tiene ningún tipo de traslación posterior y que la verdad que está bastante sólido pone la rodilla en 90 grados pone el artroscopio de vuelta y el ligamento está un poco flojo está un poco no tan tenso y esa era una de las cosas con la que más me hacían dudar a mí si debería sacar de vuelta el tornillo ponerlo en 20 grados y volverlo a fijar que eso inefectiblemente te va a dejar el ligamento más tenso en 90 grados pero lo que uno trata de hacer con el ligamento cruzado anterior es no que el ligamento cruzado anterior esté fijo o esté bien en 90 grados es que esté bien en grados cerca a la extensión a 30 grados o a 0 grados con lo cual si el ligamento ahora lo que hago lo fijo en extensión y si el ligamento está perfecto a mi examen físico en 20 o 30 grados para el lachman lo dejo como esté en 90 grados y no me interesa demasiado obviamente no que esté demasiado laxo pero que si tiene un poquito más de la extensión no me interesa tanto como si está bien fijo a 20 o 30 grados de extensión me preocupa más que esos pacientes pierdan extensión en el podo operatorio inmediato si lo fijo muy fuerte en 20 grados y me produzca un problema mayor que es que tenga que volver a hacer una lisis no sé 4 o 6 semanas después de la cirugía no sé si se entiende no lo que te parece no sé no sé si tengo la razón en eso pero es lo que no coincido que me parece de tus últimos años coincido un poco con todo yo fijo en 20 grados como lo aprendí en el hospital y me pasó la situación que comenta Martín ya la tuve pacientes que han vuelto a una artroscopía por una lesión meniscal que están perfectos de su ligamento que están jugando al fútbol y uno entra y ve ese ligamento como más menos tenso obviamente pero también ese paciente ya le hice una resonancia de nuevo y ya diagnostiqué la nueva lesión meniscal por la que lo estoy llevando otra vez al quirófano y en la resonancia muchas veces y eso es algo que creo que ha mejorado mucho cuando empezamos a cuidarnos un poco más con las rehabilitaciones hicimos rehabilitaciones más tranquilas y yo creo que hoy tenemos mejores imágenes del injerto entonces por ahí veo una imagen de resonancia con un injerto con una dirección muy buena con un injerto que está bien recto que no tiene ningún tipo de laxitud al menos en la imagen y después en realidad uno lo revisa y trata de compararlo también a lo que yo hago no sé si lo hacen ustedes pero por ahí yo voy a una artroscopía simple y nunca está de más ir y tocar de vuelta el cruzado sano para decir a ver este es un cruzado que está sano y esto es como se siente un cruzado que está sano creo que es un buen ejercicio para no volvernos tan locos con el tema de me quedó medio flojo mi reconstrucción o estoy revisando por otro motivo y mi injerto está todo flojo al año y medio cuando el paciente por ahí no tiene síntomas eso por ahí es un poco la sensación que me queda de estas cosas y me quedo con lo que dijiste que me parece que algo importantísimo que es que yo en una cirugía de ligamento que yo quiero que un chico vuelva a jugar al fútbol o por ahí no un deportista sino otra persona yo creo que es mucho menos aceptable tener un problema por ejemplo de falta de movilidad tener una falta de movilidad en una cirugía de ligamento para mí es un problema que deberíamos tenerlo como algo grave y prefiero toda la vida tener un paciente bien rehabilitado y obviamente que después vuelva a su actividad deportiva pero no tener problemas de tipo de falta de movilidad en el pogo operatorio Nico rápido clexane versus aspirina acá en mi medio la verdad que el clexane para la mayoría de los pacientes es inaccesible así que aspirina explicando bien que lo ideal es el clexane pero bueno la opción más económica que el 90% de los pacientes en la riva es la aspirina Nico Ascona analgesia analgesia yo uso bloqueo femoral generalmente lo que uso es antiinflamatorio después de la cirugía por eso como uso bloqueo el paciente se va ambulatorio al rato y lo que uso es antiinflamatorio nada más las primeras 48 horas un poco regular y después a demanda del paciente por dolor y Tomana contame de inmovilizadores braces ¿qué hacemos? ¿hay alguna evidencia? si bien bibliográficamente el inmovilizador está demostrado que no sirve en mi práctica lo uso inicialmente para mí el paciente se siente mucho mejor las veces que probé de no usarlo el paciente siempre me manifestó dolor y estaba incómodo y demás así que lo sigo usando en la práctica y los braces para la vuelta al deporte están descriptos la verdad que a mí en mi práctica se me hace imposible conseguirlos o sea no sé qué pasa en el resto del país pero yo no los puedo conseguir así que estaría bárbaro pero no pregunta Diego el inmovilizador ¿lo seguís usando como siempre o empezaste a usarlo cada vez menos? menos tiempo lo indicás sí lo uso menos tiempo antes creo que eran dos semanas fijas ahora lo regulo según el paciente intento recuperar la carga progresiva según tolerancia lo más rápido posible pero todos los pacientes son diferentes entonces seguro la primera semana estoy con muletas con carga según tolerancia con uso de inmovilizador y empiezo la rehabilitación lo antes posible igual acá tuve una experiencia mala hace como un mes y medio una chica dormeré joven de ligamento cruzado y la experiencia mía era un protocolo de 15 a 20 días de inmovilización y me hizo una rigidez con un déficit de tensión que después lo recuperó así que ahora opto por bajar la cantidad de días y no lo tengo más de una semana porque tiende mucho la rigidez y prefiero como decía Lolo hoy tener un déficit de flexión de tensión en el postoperatorio la hora que va a estar bueno muchachos muchas gracias buenísimos todos los puntos y la verdad que se aprende un montón con todos ustedes no sé si hay alguna pregunta y si no pasamos a las otras charlas porque una pregunta es el empleo del brace intraligamentario no sé si tenés comentario al respecto el único comentario que tengo al respecto es que fallaron desde desde el año 70 todos los ligamentos sintéticos que se usaron hasta ahora poner una sustancia inerte que no es elástica para proteger el ligamento puede me parece puede tener algún componente puede servir en algún tipo de reparación pero no me parece que tenga futuro para una reconstrucción del ligamento Jorge ¿y qué lugar tienen las reparaciones de los ligamentos con un arpón? hicimos un par de estudios de esto biomecánico y la verdad que está buenísimo porque casi que replica la anatomía de la biomecánica nativa me parece que va a tener un campo o va a tener una sub básicamente una serie de pacientes que se puede usar pacientes que no sea deportista de alto rendimiento que tenga una lesión aguda que tenga una lesión por abulsión femoral en esos pacientes creo que puede llegar a tener algún rol pero para el resto los pacientes le infelice que un tipo de HSS que probablemente haya hecho la mayoría en este tiempo moderno publica bastante pero los datos no son tan confiables y lo segundo es que cuando uno habla con él te dice que los pacientes jóvenes que tienen alta competitividad tienen alto índice de ruptura con lo cual me parece que si hacemos una excelente selección del paciente paciente que no sea tan joven que no vaya a volver a deporte de competitividad que sea una lesión aguda que sea una evolución proximal puede andar bastante bien y me parece que ese fue uno de los mayores errores cuando se intenta volver a esta técnica que se usen todos los pacientes me parece que no es una técnica para todos los pacientes bien quería consultarte Jorge también así como nos preguntaste a nosotros vos que tipo de terapia antitrombótica usas si es que la usas uso solamente aspirina por cuatro semanas de 81 miligramos que es la aspirineta digamos Jorge que importancia le das al remanente del ligamento sano ninguna ninguna muchos estudios dicen que no mejoran lo absoluto absolutamente nada y prefiero ver bien para saber exactamente donde estoy poniendo mi túnel me parece que no está mal no sacarlo pero no creo que tenga ningún beneficio si hay un trabajo que dice que tenés mayor incidencia de ciclops si lo dejás intacto en la tibia con lo cual hay otro trabajo que dice que si lo dejás en el fémur la incidencia de mal posicionamiento del túnel femoral es más grande con lo cual me parece que al menos en mi práctica no tiene ninguna función ¿Qué lo fueron Sergio? Está muteado Sergio ¿Te iba a hacer alguna pregunta Sergio? Está muteado Sí porque si le haces resonancia al paciente para darle la resonancia previa Me parece que la resonancia por operatoria no tiene mucho sentido desde el punto de vista de que me parece que tiene que ver más que nada con algo dinámico funcional que con algo estructural si un paciente pasa la prueba de vuelta al deporte después de los nueve meses y nosotros tenemos se llama functional assessment donde va y le ponen sensor y miden todos los movimientos y se ve que está funcionalmente bien y funcionando bien una resonancia te puede llegar a confundir en cuanto a si dejar volverlo o no al deporte porque si la señal que hay en ese cruzado todavía no está perfecta ¿Qué le decía al paciente? Hagamos otra resonancia en tres meses y vemos si el paciente está andando bien lo tenés que dejar volver me parece aparte te puede encontrar con algunas otras cosas que cuando el paciente lea el reporte vuelve al consultor y te dicen doctor dice que tengo una lesión del menisco todavía y empezar con un tren de cosas que no querés ver pasa en todos lados bueno Gabriel tenemos alguna otra pregunta si no vamos a pasar y lo vamos a liberar a Jorge porque tiene que ir operando las que fui agregando a nombre de otra gente las hice mías así que no están todas contestadas bueno muchas gracias Jorge realmente siempre y es un gusto haberte tenido con nosotros gracias a todos y un gran saludo bueno a continuación el doctor Robador nos va a hablar sobre la experiencia que él tiene en las lesiones meniscales en La Rioja adelante Nico bueno me escuchan bien por ahora sí perfecto bueno mi nombre es Nicolás Robador hice la residencia en el hospital británico de Buenos Aires el fellow en el servicio de artroscopía del hospital y actualmente me desempeño en el hospital regional Enrique Vera Barros en La Rioja un placer para mí compartir bueno con disertantes como el doctor Arroqui el doctor Jorge Challa bueno para mí actualmente donde hay tanta disponibilidad de bibliografía hoy en día uno empieza a elegir por ahí a los referentes a quién seguir y creo que tenemos un Messi digamos que es argentino lo tenemos que aprovechar y la verdad que sigo bastante sus trabajos y me guío bastante en mi práctica con lo que él va diciendo en cuanto a los panelistas bueno todos amigos la verdad que somos creo que en conjunto un gran equipo en cuanto a lo que sería el interior y en cuanto a los coordinadores bueno el doctor Carboni el doctor Nasur fueron médico de planta en mi residencia y la verdad que todos ellos aprendí muchas cosas así que muy agradecido bueno vamos a arrancar un poco con lo que sería la reparación meniscal ya en el año 1885 el doctor Anadale describe la primera reparación de una lesión meniscal o sea que esto no es tan nuevo por ahí como uno cree y también por ejemplo este clásico trabajo del doctor King del año 1936 también en un clásico experimento en perros describía la capacidad de cicatrización que tenía el menino pero también es importante como este trabajo por ejemplo del doctor McMurray del año 1940 donde él decía que una de las causas de falla de la menisectomía era la resección insuficiente o este trabajo del 43 donde se describía la técnica quirúrgica abierta de la menisectomía donde se deberían usar separadores para proteger por ejemplo el ligamento colateral medial y realizar menisectomías amplias ya en el año 1960 con el desarrollo de la artroscopía en el año 62 el doctor Watanabe describe lo que fue la primer menisectomía artroscopica este video está en la página de Isaac o la verdad que es muy interesante donde se puede ver la menisectomía que realiza en esos tiempos artroscopica en cuanto a la anatomía no vamos a detenernos demasiado en la anatomía de los meniscos para que no sea tan extenso pero sí es importante repasar lo que serían las estructuras neurovasculares de relevancia que hay próximos a nuestros meniscos a reparar por ejemplo en la parte posteromedial tanto en el nervio safeno como la vena el paquete popliteo a la arteria poplitea en la región posterior y en la región posterolateral tanto el tendón popliteo como el nervio asiático popliteo externo esto es un preparo anatómico que se encuentra en la página de Jorge Chala la verdad que es bastante interesante hablando de la vascularización sabemos bien que las arterias geniculares dan plexo capilar perimeniscal y los vasos sinoviales y esto desde la periferia hacia el centro van irrigando tanto el cuerpo meniscal como los cuernos meniscal se hablaba ya de penetración vascular el estudio clásico de Arnowski del año 1982 describía que un día un 30% existía de penetración en el menisco describiendo tres zonas una zona periférica roja-roja una zona central roja-blanca y una zona más central blanca-blanca donde ya hablaba que la percusión vascular era mínima por lo tanto consideré de uno que esta zona sería un poco irreparable también otros autores como Davies y Edwards describen un 15% de la penetración de esta irrigación o Scapinelli un 33% también es cierto que este trabajo del grupo de la Prada y Jorge donde hicieron una revisión de esta vascularización y ya la zona blanca-blanca ellos ponen un poco en discusión si se quiere si es que verdaderamente es a vascular o tendría alguna pasividad de reparación en cuanto a las funciones sabemos muy bien que la función de los meniscos ya en este trabajo del año 95 hablaba que la función de los meniscos es la transmisión y distribución de la carga la lubricación de la articulación propia excepción nutrición del cartígalo estabilizador secundario son vastas las funciones que ameritan intentar preservar clasificaciones tenemos muchas ya en el 1937 arrancan las clasificaciones la verdad que son un montón pero me resultó interesante esta del consenso de ESCA de lesiones traumáticas meniscales donde divide digamos en cuerno anterior cuerpo cuerno posterior y a su vez en cuatro regiones de la periferia hacia el centro de 0, 1, 2, 3 y a su vez ya aparecen también las lesiones de la rampa o de las raíces meniscales tanto para el menisco medial como para el menisco lateral también me pareció interesante esta fotografía de anatómica de lesiones meniscales que al fin de cuentas las lesiones meniscales son un poco longitudinales radiales o si una longitudinal extensa puede llegar a generar un asa de balde o bien podemos tener combinación de distintos patrones de lesión dentro de las lesiones radiales tenemos esta clasificación donde las describe un poco parciales o completas o bien si esta lesión radial se asocia a una lesión longitudinal del menisco hablando de la pérdida de función del menisco ¿por qué es tan relevante? ya este trabajo del 1948 de Fairbank describía en su conclusión que hay cambios en la articulación de la rodilla luego de la minisectomía se genera una formación de cresta pinzamiento del espacio articular y aplanamiento del cóndilo femoral las investigaciones sugieren que estos cambios son debidos a la pérdida de función del menisco al cargar peso esto que vemos aquí es la fotografía de un menisco que me trajo una paciente de 32 años que hace 3 años le resecaron este menisco me lo trajo al consultorio y me dice doctora me sacaron el menisco aquí lo tengo en la mano la verdad que me sorprendió un poco y por eso lo pongo en la presentación me parece importante también resaltar este trabajo de Bert donde dice antes que nada no generar daño proteger el cartílago articular porque el daño que nosotros le generemos a este cartílago no se va a recuperar entonces es importante estas son imágenes de ese trabajo donde nosotros estamos queriendo acceder a un compartimento medial y no podemos tener un buen acceso bueno realizar un piecrusting o perforaciones para que ese espacio se vaya abriendo por ahí lo aconsejable que recomiendan muchos autores es realizar la parte proximal donde el ligamento medial está más unificado y con menos perforaciones podemos lograr una mejor apertura y ya tener una buena visualización y un buen espacio de trabajo para no generar daño en el cartílago y poder realizar buenas reparaciones ya entrando un poco en las técnicas podemos decir que tenemos tres técnicas técnicas adentro afuera o inside out donde la verdad que es una técnica económica y fácil de realizar la técnica de afuera adentro o outside in donde también es una técnica económica y sencilla de realizar si se quiere y después tenemos la técnica todo adentro o inside donde ya los dispositivos son un poco más costosos y se hace más dificultosa la práctica por lo menos en mi medio en la rioja entrando un poco en lo que sería la técnica de adentro afuera está descrita fundamentalmente para lo que sería el cuerpo y los cuernos posteriores meniscales que en el año 1985 Morgan y Cassells describen en su trabajo esta técnica de cómo realizarla ¿cómo lo hago yo aquí? bueno fundamentalmente sigo lo descripto para el abordaje lo descripto en el trabajo del grupo de la Prade y Jorge donde localizan el tubérculo del aductor aproximal la cresta digamos tibial posterior realizan la incisión luego la incisión por supuesto siempre tener posiciones tanto con la nervia y la venas ajena interna luego realizar una disección roma abrir la fase del sartorio posterior a abrir la fase del sartorio continuar con disección roma hacia la profundidad y ya lo importante es localizar este triángulo limitado hacia proximal y posterior por lo que sería la inserción del gemelo interno la parte posterior de la cápsula que limita este triángulo anterior y hacia distal el tendón del semimembranoso por supuesto esto es algo esquemático para localizar bien el sitio no es que uno haga este abordaje para colocar esta en posición la cuchara pero es esquemático para que pueda interpretarse bien a dónde es el sitio que uno debe colocar la protección para la la incisión la incisión posterolateral se tiene en cuenta fundamentalmente la cabeza del perón hacia distal y la parte lateral y distal del fémur hacia proximal se realiza una incisión de la piel se localiza la banda iliotibial luego de localizar la banda iliotibial se realiza una sección longitudinal de la misma siempre por supuesto teniendo en cuenta las estructuras neurovasculares y anatómicas de relevancia como el ligamento lateral externo la arteria genicular inferior lateral y el nervio siático popliteo externo sabemos bien que el siático popliteo externo va más caudal a lo que sería la inserción del bíceps o sea que si nosotros estamos sobre la banda iliotibial podemos tener tranquilidad de que no vamos a generar ningún tipo de lesión y en ese sitio es donde colocamos nuestra cuchara de protección hablando un poco de los instrumentales que vienen para la técnica de afuera adentro hay un montón de distintas marcas comerciales vuelvo a insistir a mí en mi medio se me hacían inaccesibles cuando me mandaban una era una cada seis meses no me podía familiarizar con el instrumental y para mí es fundamental estar familiarizado con el instrumental que uno utiliza para evitar complicaciones puntualmente entonces lo que hice fue hacerme mi kit de estructura meniscal de adentro a afuera que consiste fundamentalmente en dos drill pin finitos en la parte interna de una punta de shaver donde le corté el extremo de esta punta para darle digamos vamos a utilizarlo como guía una cuchara común y corriente la camisa protectora de las agujas raquidias que ya tengo varias en el stock o bien cuando el anestesiólogo va a hacer la anestesia raquidia que es lo que usualmente uso para estos procedimientos le pido que directamente como lo hace bajo condiciones de asepsia le pase la camisa protectora de la aguja raquidia al instrumentador quirúrgico y él la preserva y lo que utilizo generalmente para hacer las suturas el PDS número uno ya hablando un poco de la técnica de afuera adentro también está muy bien descrito en este trabajo del grupo de la Prade por Jorge Chala ellos lo describen que sirve fundamentalmente para lo que sería la parte del cuerno anterior del menisco como lo hacen extienden la incisión del portal luego de extender la incisión del portal bueno colocan las agujas o los dispositivos para realizar la sutura luego pasan las suturas a través de la lesión de PDS con bueno hay distintas marcas comerciales por ejemplo el meniscum Mender 2 podría ser utilizado entre otros y luego pasan las suturas de PDS con a posterior tracción en la misma parte lateral anterolateral la verdad que yo lo que utilizo son dos avocats dos avocats número 14 bueno el PDS número 1 los avocats como dije preferentemente lo que hago últimamente es resecarle la parte plástica y posterior a este avocat porque uno de esa manera cuando está saliendo el agua resulta mucho más fácil poder colocar esto que es la tanza con la que yo hago el loop que paso a través de este avocat como se figura en esta imagen y por el otro avocat es donde coloco la sutura esto es esquemático la gasa representaría lo que sería un menisco de esta manera lo atraveso con los dos avocats por uno de ellos coloco el loop de tanza por el otro coloco el PDS luego de realizar eso importante esto antes de retirar estos avocats si es que uno no lo realiza ampliando la incisión del portal que yo la verdad que a veces no lo hago de esa manera sino simplemente lo hago percutáneo a nivel de la piel unir estas dos agujas porque si no después si uno no lo hace en este momento después cuando ya está la sutura pasada cuando uno une esas dos ese trayecto que en general es un trayecto corto porque son próximas las colocaciones de la aguja puede cortar la sutura y la verdad que es una pena después de haber hecho todo el trabajo cuando uno está haciendo esa incisión que se corte la sutura porque se pierde el punto entonces después de pasar los avocats comunicar esas dos incisiones y después de comunicar las incisiones ahí si retirar las agujas ya nos queda el loop pasado el PDS en su interior y ya después pasar el punto esquemáticamente esto en un preparador anatómico sería de esta manera ya entrando en lo que sería la técnica o el insight la verdad que la que menos experiencia tengo yo por ahí porque por la accesibilidad de mi medio fundamentalmente está descrita para lo que sería el cuerpo y el cuerno posterior de los meniscos hay distintas marcas comerciales la verdad demasiado costosas al menos para mí y sin una posibilidad de tener una frecuencia de uso habitual por lo tanto mucha experiencia en esto no tengo pero por ejemplo este trabajo del año 1991 de Morgan donde él describió una técnica o el insight utilizando este elemento que sería una cola de chanchos común y corriente y en el 2018 el grupo de la Prade describe también que con la digamos utilizando algo similar podían realizar tanto suturas en el cuerpo cuerno posterior y también en los cuernos anteriores y la verdad que no se hacía un mecanismo costoso estas son imágenes de ese trabajo donde muestra una lesión menical y a través de la cola de chanchos va realizando el pasaje de las suturas y los nudos fundamentalmente para lesiones longitudinales del menino me resultó interesante la verdad que lo he leído hace poco no lo he puesto mucho en práctica a este método pero si me resulta interesante porque es de bajo costo y accesible entonces repasando un poco tenemos los dispositivos la verdad costosos o bien podemos tener esta cola de chanchos esta ha sido una cola de chanchos mío usualmente la utilizo para las lesiones más que nada de rampa meniscal bien ya entrando más bien en un caso clínico puntualmente esta es una lesión una visión de un portal anterolateral donde se ve un asa de balde normalmente lo que hago es reducirlo con el romo que viene por dentro de la cánula jugando un poco con la flexión y la extensión logro la reducción después de lograr la reducción uno puede observar esta lesión longitudinal digamos del asa de balde y además una lesión radial en el cuerpo del menisco en estas fotografías puede verse fundamentalmente eso la lesión esta longitudinal y esta lesión radial bueno no sé doctor doctor Pérez Herrera ¿cómo clasificaría usted esta lesión? creo que más allá de las clasificaciones también es importante entenderla bien por lo que se ve es una lesión de asa de balde con una bastante regular todo el fragmento lineal que tiene el trazo lineal sería y además tiene como dijiste una lesión radial si usamos la clasificación esa de lesiones radiales sería una tipo D y lo que llego a ver es un buen estado general de la rodilla me animo a decirte que intentaría suturarla bien exactamente intentaría suturar tanto la lesión longitudinal como la radial o a la lesión radial le realizarías una minisectomía parcial y a la lesión longitudinal si intentaría suturarla completa empezaría por lo longitudinal y después la radial la verdad es que hago muy poca sutura de lesiones radiales no sé qué tan grande es esta pero generalmente mi tratamiento es minisectomía parcial para las radiales respecto al panel en líneas generales todo coincide alguien suturaría las dos lesiones alguien haría una minisectomía completa algo diferente no Nico claramente es bien marginal la lesión y tal vez lo más importante es la imagen que estás mostrando abajo también el hecho que el menisco sea reductible porque si la estructura o sea si está aluxado hace mucho tiempo a veces te encontrás con tejido que no hay forma de ponerlo de vuelta en su lugar y por más que tengas todo el instrumental adecuado para suturarlo el menisco no hay forma de que contacte de vuelta con la parte bien periférica bien bien perfecto para continuar a veces cuando no tenemos no tenemos una buena visión ahí también se puede hacer una playcast en donde hacemos una liberación del ligamento colateral medial para darle una mayor movilidad una mayor apertura a la zona interna y mejorar el lugar de la estructura totalmente es como dice el doctor Carboni la verdad que yo cada vez soy más agresivo con el playcast este la verdad que es un caso bastante antiguo al principio tenía más temor de hacerlo pero en este la verdad que tenía suficiente espacio como para trabajar al menos y le había hecho una liberación del ligamento medial y por esa razón tenía este espacio sino a nivel medial uno no tiene este espacio pero es muy importante y es justamente como lo remarcaba en uno de los trabajos porque si no uno empieza a lesionar el cartílago y además trabaja súper incómodo y ya está bien estudiado que realizar el piecraft no genera ningún tipo de inconveniente a futuro si lo que yo cuando soy bastante agresivo con esto les coloco un inmovilizador un tiempo más prolongado como para darle tiempo a la cicatrización de este ligamento que uno le genera una lesión controlada pero no mucho más que eso bueno coincidiendo con el doctor Pérez Herrera también una lesión tipo D es decir una lesión longitudinal en acervalde asociado a una lesión radial del menisco en cuanto a los materiales a utilizar utilizan en líneas generales PDS Fiber Wire Etibon la verdad que en la bibliografía está un poco descripto todo y respecto a eso ¿realizan puntos horizontales o verticales? no sé Vieguito o Mana no sé si está por ahí sí acá estoy bueno las condiciones de trabajo en Bahía son me parece que similares a la Rioja nos cuesta bastante conseguir que nos autoricen sistemas de sutura meniscal todo adentro preferentemente independientemente del hilo intento usar el hilo más grueso posible y en lo posible yo no reabsorbible yo uso Prolenia habitualmente tengo mi sistema de sutura uso generalmente adentro afuera y si bien está bibliográficamente con trabajos antiguos demostrado que las suturas verticales son más resistentes que las horizontales como los trabajos son casi todos de los años 90 hay algunos autores nuevos que dicen que podrían ser comparables los resultados de todas formas aprendimos a ser verticales y sigo usando verticales bien perfecto bueno muy bien como bien dice a nivel local puede tener algún tipo de molestia a nivel de la piel todavía no tengo un caso propio fallido honestamente toda la movida de salvar al menisco si bien uno va viendo que es la tendencia obviamente estando en el interior y un poco más solos todas esas movidas uno va entrando un poco más tarde personalmente estoy suturando muchos más meniscos que antes con lo cual por suerte no he tenido fallas al menos que me haya enterado de los pacientes que suturé es cierto que se palpan los puntos o sea los nudos vos los podés tocar después y los pacientes la mayoría dicen que no les molesta espero que eso siga así creo que la decisión de reabsorbible versus no reabsorbible pasa porque independientemente de que uno suture al menisco lo que hace falta es que haya una cicatriz biológica porque si no pongamos el punto que pongamos va a terminar fallando y bueno el tema es si la reabsorbible estará ahí el tiempo suficiente hasta que el menisco se pegue ese es el miedo mío básicamente pero bueno creo que todavía yo en este caso estoy aprendiendo y tomo los consejos de todo yo por ahora uso no reabsorbible alguien que utilice los panelistas alguien que utilice suturas reabsorbibles bien 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 bueno a mí respecto a lo que preguntaba Turquito me pasó con un paciente que el PDC la verdad que le había perforado la piel y me viene a ver y me dice doctor me apareció este hilito acá la verdad que sí me ocurrió como aprendizaje de eso y alguna vez en algún cirujano de mano me había dicho cuando cortaban en la estenorrafia no cortarlo demasiado corto al hilo porque el hilo cuando uno lo corta por ahí demasiado corto queda como con más resistencia y con más punta ahora lo que hago es cortarlo un poquito más largo y de esa manera como que ya no hacen tanta punta y no generan o al menos no he vuelto a tener ese problema pero es muy cierto lo que vos decís también Dieguito pasa eso que los hilos se palpan y más aún si el paciente es de contextura flaca pero el único inconveniente que he tenido ha sido solo ese no sé si alguien ha tenido alguna otra complicación por el estilo para comentarnos o agregar yo por ahí te refuerzo eso que dijiste a lo último de los pacientes flacos yo creo que es donde más cuidado hay que tener y una cosa que por ahí está buena es en esos pacientes que son muy flacos que vos sabés que si querés hacer 3, 4 o más puntos podés llegar a tener problema con que el paciente se esté palpando demasiados nudos y lo que he hecho alguna vez es dar uno o dos puntos con PDS que me estabilicen bien el menisco que me armen bien el menisco si es un asa de balde y después darle algunos puntos más para quedarme más tranquilo con la reconstrucción con suturas absorbibles o sea combinar los dos tipos de suturas para que no nos pase ni una cosa ni la otra ni perder por un lado la fijación mecánica porque está el miedo que los hilos absorbibles se absorban realmente muy rápido y tampoco dejar 5 nudos en un paciente flaco que se los va a poder tocar y puede llegar a molestarle pero después generalmente si uno le explica al paciente que eso es una cicatriz del proceso de sutura y todo el paciente no tiene molestia pero bueno me parece algo que puede servir bien bueno para ir adelantando y no consumir tanto tiempo fundamentalmente este trabajo lo que dice que la sutura del PDS y los puntos verticales tenía una mejor resistencia a la falla pero como bien dice el doctor Mana son a veces trabajos un poco antiguos y me pareció muy interesante en un webinar que realizaron el doctor Gelber y el doctor Chala donde bueno Jorge decía en realidad puntos horizontales o verticales lo más importante de esto es ir perpendicular a la lesión menical el mismo concepto que tenemos para una fractura que sabemos que tenemos que ir perpendicular al trazo bueno en los puntos también debemos hacerlo entonces de ahí en más un poco eso nos va a condicionar si le haremos puntos horizontales y verticales y eso un poco es hacia donde va también la tendencia de la sutura en cuanto a las lesiones radiales yo la zona blanca blanca la verdad no la suturo en general la zona blanca blanca realizo menisectomía y la blanca roja o roja roja si realizo puntos puntos de adentro afuera como está descrito fundamentalmente en este trabajo de Boyd donde en general realizo un punto y si lo veo que el menisco es de buena calidad simplemente realizo el punto y lo anudo desde afuera y no me complico demasiado ahora si veo que el menisco no es de buena calidad y tengo por ahí el temor de que sabemos que puede pasar el fenómeno este digamos del hilo en el queso o que se desgarre el hilo en el sentido longitudinal bueno en ese caso le hago un punto primero para que sirva de soporte y en general dándole un punto de eso de cada lado con una sola sutura para la zona roja roja ya es suficiente y la zona blanca blanca en general voy a la minisectomía no intento rescatar esta zona al menos en mi manejo fundamentalmente eso también es interesante decir que para lesiones radiales está descripto también por el grupo del doctor bueno el trabajo este donde también participa Jorgito de realizar el túnel como él también nos describía con una mini first pass la verdad que yo no tengo acceso a esa pinza ellos han tenido buenos resultados tres años y medio de seguimiento con buenos resultados funcionales sin diferencia con la técnica adentro afuera en reparaciones longitudinales por ejemplo realizando esta técnica para las lesiones radiales pero a ciencia cierta la verdad que yo no utilizo esta técnica podría realizarse también en lugar de realizarse con la mini first pass estas suturas hacerse con la cola de chancho podría ser tranquilamente pero no tengo experiencia en esto en cuanto a la resolución como lo manejo yo primeramente realizo un cruentado de la lesión me parece bastante relevante esto de estimular la biología así como una fractura sobre todo si esta lesión ya lleva varios días como me suele pasar aquí en La Rioja que no pero los pacientes están agudos entonces reavivar un poco esa lesión y luego de reavivarla la lesión si realizó los puntos adentro afuera colocando fundamentalmente con el drill pin y pasándolo y luego de realizar el pasaje del drill pin si es importante a la hora de realizar el pasaje que constatemos que nuestra cánula o la funda esta de la raquía esté bien colocada y que no hayan partes blandas interpuestas en el portal porque si no nuestro punto va a quedar atado de esas partes blandas y después cuando queramos llevarlo a la posición no vamos a poder hacerlo o también tener el cuidado de no atravesar el ligamento cruzado posterior que también me ha pasado después de hacer el punto es decir pasar la primera aguja y después ya pasar la segunda aguja este es un dibujo un video que me prestó el Dr. Mana la verdad que me pareció muy interesante como filmó el pasaje de la sutura con la segunda aguja la verdad que si este loop nos queda agarrado en el ligamento la verdad que no podremos tenerlo nunca así que por ahí tener esas precauciones y además no tiene demasiada ciencia de ahí en cuanto a la lesión radial en la parte longitudinal de la región anterior del cuerpo del menisco realicé este punto de afuera adentro con las dos agujas la parte radial que tenía le hice una menisectomía parcial por eso el menisco quedó en esta porción adelgazada la manera que lo hago el punto de afuera adentro fue con las agujas esta gaza representaría lo que es el menisco atravesándola con las dos agujas posteriormente se pasa el loop de tanza por este abocat y el PDS por la otra y luego retirar las agujas y ya queda nuestro punto realizado de esta manera yo normalmente cuando hago las reparaciones meniscales sin asociarse al ligamento cruzado anterior les realizo perforaciones en intercóndilo buscando estimular la cicatrización la verdad que está este trabajo donde se describe bien que mejores resultados incluso que se igualan los resultados de las suturas meniscales realizando perforaciones en el intercóndilo no sé si bueno no sé Javi andás por ahí doctor Oliveto utilizás alguna no sé cobulo de fibrina algo agregado a tus suturas meniscales no hago lo mismo que decimos Nico cuando tengo un paciente que tiene una lesión meniscal en combinación con una lesión de cruzado generalmente no hacemos ningún gesto adicional más que la sutura porque el mismo túnel del cruzado sería como la misma aumentación y en los casos que es una sutura aislada si he hecho perforaciones a nivel del intercóndilo no coágulo de fibrina o PRP porque la verdad que en nuestro medio es algo que encarece mucho prefiero que esa plata a lo mejor se destine a otra cosa como puede ser tener más suturas o mejor calidad de suturas en lugar de hacer ese tipo de práctica agregada bien perfecto perfecto yo la verdad que lo manejo de la misma manera es cierto que existe evidencia por ahí de agregar el PRP y el coágulo de fibrina pero bueno la realidad que puede ser llegar a ser discutible también es evidencia bueno este es el resultado final de la reparación tenía este tres puntos en la región posterior un punto este que era el de afuera adentro y además le había agregado otro punto aquí a nivel anterior también con la técnica de afuera adentro se ve la estabilidad de la sutura que la verdad que es lo que la tranquilidad que nos genera después realizado la sutura como conclusiones y mensaje vamos a casa primero que todo no dañar es decir salvar al menisco que no pase más esto que me pasó con la paciente que me vino a ver de 31 años sin su menisco que la verdad que ya en una situación casi catastrófica realizar la técnica que tengamos disponible en nuestro medio por supuesto si a mí me autorizaran de manera ácida y frecuente todos los dispositivos para realizar la técnica por ejemplo all inside y seguramente me son sin duda que eso nos facilitaría en nuestro trabajo pero bueno la realidad que me tengo que adaptar a mi medio y es lo que uno tiene que hacer preferentemente realizar puntos verticales pero siempre perpendicular a la lesión más allá de eso más allá de si es vertical o horizontal el trazo y en caso de no asociar la plástica al ligamento cruzado anterior realizar las perforaciones en el intercual y también trabajar con un equipo entrenado porque esto acelera bastante los tiempos y ayuda bastante en la cirugía bueno no mucho más que eso muchísimas gracias por su atención muchas gracias a vos Nico la verdad que fantástica tu exposición bueno para adelantar un poquitito y acortar un poco el tiempo primero vamos a darle la charla a Damián que nos va a hablar sobre el ligamento cruzado anterior y luego vamos a hacer una serie de preguntas ahí se escucha Martín si se escucha perfecto bueno ¿ven todas la publicación ahí en la pantalla? no no está saliendo está saliendo la pantalla de Zoom nada ahí va ahí va ahí está perfecto si bueno yo en este caso estoy representando a nuestro equipo mi nombre es Damiana Roqui de Barrio Juan Manuel ya lo conocen también Maniero Luciano y Martín Bota bueno trabajamos en la Ciudad General de Madrid en Olavarría formamos parte de esas instituciones y bueno para comenzar cuando nos dijeron el tip de la de la charla lo que tratamos de hacer fue de hablar entre nosotros y en el día a día que vivimos en el interior y que queremos mostrar de cómo lo lo hacemos nosotros y compartirlo y obvio que está sujeto a un montón de debate a mucho debate para empezar cuando llega el paciente con el con la rodilla con el trauma como dijo el caso que presentó Jorge Chala nosotros nos basamos en un tripo de bien claro que es el mecanismo de lesión lo que refiere el paciente las imágenes y el examen físico en nuestro medio nos ocurre muy frecuentemente que las imágenes en algunos casos son muy dudosos entonces que están informados que están lesionados los ligamentos pero cuando uno va a hacer el pivot o el examen físico la rodilla está estable entonces es muy importante hacer una un diagnóstico integral no solamente basarnos en un informe de resonancia y eso nos ocurre bastante frecuente acá en nuestro medio por supuesto una vez que tenemos el diagnóstico que tiene una lesión de ligamento cruzado con inestabilidad franca lo que descartamos siempre es las lesiones asociadas que muchas veces pasan desapercibidas y es lo que van a dar un fracaso y en algunos haciendo un trabajo retrospectivo nuestro de nuestros pacientes aquellos que por ahí no han andado bien o han fallado justamente hemos equivocado el diagnóstico de lesiones asociadas entonces una vez que tenemos el paciente con el diagnóstico nuestra charla básicamente va a ser hincapié en estos tres ítems que en unos poquitos minutos con el paciente en nuestro consultorio tenemos que definir qué materiales pedir para definir qué injerto vamos a utilizar y poder desarrollar nuestra técnica en cuanto a los injertos me pareció útil como es una charla para todo el interior del país no pensar que los alio injertos solamente se pueden utilizar en otros países ya que haciendo los formularios correspondientes nosotros en este caso provincia de Buenos Aires en el Cucaiba tranquilamente se puede disponer obvio que para un ligamento cruzado anterior de primario no lo utilizamos solamente lo dejamos para revisiones multiligamentarias pero me pareció apropiado comentarlo ya que es un buen dato tenerlo presente entonces para definir contamos con estas tres opciones a nuestro criterio los isquiotibiales el tendón cuaricipital y el hueso tendón hueso en estos años hemos ido cambiando nuestra indicación y básicamente nos basamos en nuestra experiencia que hemos tenido en nuestra formación en el hospital británico hemos tenido la posibilidad también de visitarlo al doctor Chal en Estados Unidos entonces hemos ido adaptándonos a lo que dice la bibliografía y también adaptarlo a nuestro medio en este review que vemos aquí vemos que no hay grandes diferencias entre lo que es el hueso tendón hueso y el semitendinoso recto interno acá se van a poner contentos los que defienden a los isquiotibiales y también empieza a aparecer en algunos trabajos del cuadricipital que tiene en algunos trabajos tienen similares números de fallas pero lo que tiene a favor es que muchos describen menor morbilidad en el sitio quirúrgico y comparado con el hueso tendón hueso y comparándolo con los isquiotibiales tienen un mejor score funcional en otro trabajo que es un metanálisis también remarca la diferencia entre el cuadricipital y el HTH lo que es la morbilidad del sitio de ador que muchas veces en los pacientes con hueso tendón hueso no hacen tener más de una vez un dolor de cabeza cuando esas tendinitis rotulianas y no hay diferencia en re-rupturas en este metanálisis y en la comparación de los cuadricipitales con los isquiotibiales también en este trabajo remarcan los mejores resultados funcionales sin embargo uno de los últimos trabajos del año pasado es el registro danés que es un trabajo muy serio en el cual incluyeron 15.000 o 16.000 pacientes no me acordaré exactamente y en el cual el índice de ruptura el cuadricipital predominaba sobre el resto con un 4,7% sobre el isquiotibial y el hueso tendón hueso que estaban en 1,5% y 2,3% y lo que más llamaba la atención es que en los pacientes deportistas de contacto y menores a 20 años esta diferencia se hacía más notoria aún llegando el cuadricipital a tener una ruptura del 10% sin embargo en este trabajo también al hueso tendón hueso con los isquiotibiales están muy muy cerquitas uno del otro en cuanto a las complicaciones de los tendones cuadricipitales hay un trabajo de Freddy Fu que da un índice de fractura de rótula más alto que el resto alrededor del 3% y eso es un riesgo de tener en cuenta y a colación de esto damos nuestra experiencia tuvimos un año de experiencia con el tendón cuadricipital estuvimos en Los Ángeles con Jorge hacían todo tendón o gran cantidad de tendón cuadricipital aprendimos la técnica nos nos encantó la aplicamos la verdad que en nuestras manos era muy muy linda la estética que dejaba el paciente una incisión mínima un buen injerto siempre tratando luego de sacar de la parte central y centro medial que los trabajos anatómicos hablan de el mejor grosor del tendón llegamos a hacer 36 pacientes con este tipo de injerto eran la mayoría deportistas no tuvimos re ruptura o fractura claramente no tenemos el seguimiento todavía cercano a los dos años como para poder plantear seriamente nuestro índice de re ruptura y bueno cuando salió el registro danés a fines del año pasado fue con el momento que dijimos dejamos hacer el cuadricipital pero por la evidencia bibliográfica y que nos decían que tenía un índice muy alto y nosotros lo estábamos haciendo en pacientes deportistas entonces lo dejamos hacer completamente por lo que en estos años con la experiencia de nuestro medio local con la toda la opinión que siempre que cada vez que nos encontramos con todos los panelistas que estos debates salen en las charlas hoy en día nosotros los pacientes para definir el injerto nos basamos en el sexo las mujeres en la mayoría elegimos por isquiotibiales y en los varones vamos a depender según la edad y el deporte en la edad aunque sabemos que hoy la edad no es tan definitoria pero a grandes rasgos 35 años lo tomamos como un índice de que va para isquiotibiales o hueso tendón hueso y otra cosa que es muy importante el tipo de deporte y otra cosa que fuimos cambiando que al principio arrancamos a ejercer acá en el interior tomábamos como aquel deportista de alto contacto de pivot al que jugaba solo en una liga alto rendimiento y hoy vemos que el pool de pacientes que nos llegan de muchas ligas amateur de veterano y como me dijo Iñazú me acuerdo en su momento no sé si está escuchando al 4 furioso de una liga amateur tené cuidado porque ese capaz que va a jugar sin un entrenamiento muscular adecuado entonces hay que adaptarlo al medio en el que uno en el que uno se desarrolla y a veces estos pacientes son más competitivos que un y sin entrenamiento entonces acá mostramos un poco nuestra variación en el tiempo desde que hicimos el fellow desde el 2015 y empezamos a hacer nuestro tratamiento en esta zona estos son los números del equipo y al principio estábamos en más del 90% realizando disquiotibiales y luego tuvimos la experiencia con el cuadricipital y a partir ya del año 2019 y el 2020 ya empezamos a tomar el hueso tendón hueso como nuestra una de las primeras elecciones y ya hoy prácticamente estamos en un 50% y cada vez estamos aumentando más el número de hueso tendón hueso los motivos hemos visto en nuestra serie de pacientes ya un índice de re-ruptura más alto en disquiotibiales hemos tenido tres pacientes que han tenido una ruptura antes del año de la cirugía y eso fue lo que más nos hizo tomar la determinación y de seguir los consejos que también nos daba el doctor Chala o que ya también en el hospital británico están haciendo cada vez más hueso en hueso entonces hoy en día es nuestra nuestra dónde ir a eso después en cuanto a los materiales una vez que tenemos definido qué injerto vamos a utilizar creo que acá si hay alguien que está iniciando también o se está yendo al interior me parece que hay un dato clave que es tener una caja propia de ligamento cruzado así no sea completa pero el set de fresas una guía tibial un dilpín y te puede ahorrar más de un dolor de cabeza en algún momento menos pensado obvio que no es fácil es costoso pero no vale totalmente la pena y en cuanto al injerto HTH nuestra elección es el tornillo de titanio los de piqui biocompuestos no los tenemos en nuestra cartera por más que lo tengamos disponible que un paciente tenga la prepaga que se los cubre en hueso tendón hueso utilizamos titanio no 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 tenemos ningún tipo de complicaciones que se rompa o X motivo en cuanto a los isquiotibiales en todos los casos los fijamos con un sistema de fijación cortical que son los botones que pueden ser regulables o fijos la verdad ponemos de distinta marca de la que aprueben las ART la que aprueben la prepaga o sea tenemos una gran variedad de proveedores de los materiales más del 90% son nacionales y en ese caso lo que hacemos que también es un tip que ahora lo hacemos en casi todos los pacientes que usamos isquiotibiales es cambiar el hilo que sube al botón porque en aquellos injertos que suben justos por lo general se corta y tenés que repetir todo el paso entonces directamente botones nacionales le cambiamos los hilos para izarlos y no tenemos ningún problema y ahorramos un paso acá en este con los isquiotibiales sí le damos lugar a los tornillos de pic que es lo que nosotros tenemos más sensibilidad pero tanto titanio como de pic los utilizamos sin ningún problema después en cuanto a la técnica esto bueno lo estuvimos hablando hoy en el primer caso clínico que mostraba Jorge nuestra posición es como la aprendimos en el británico con la camilla sin quebrar con el brete en el muslo usamos un manguito usamos un stop acá en esta zona la rodilla 90-95 grados tenemos dos portales nada más anteromedial y anterolateral anterolateral al nivel del polo de la rótula y la anteromedial inferior y en cuanto a la técnica estrictamente nuestro primer paso es la resección de la jofa eso lo hacemos de una forma muy rutinaria nos permite tener gran visibilidad de toda la rodilla y revisar bien todos los elementos y luego pasamos a hacer de revisar los meniscos pasamos a hacer la parte del túnel femoral el cual lo hacemos a través del portal medial con la rodilla en hiperflexión en este caso estamos viendo una plástica con injerto de hueso tendón hueso la profundidad del túnel la hacemos de acuerdo a la longitud del taco rotuliano una técnica que nos ayuda un truco es después de hacer el orificio para ver si realmente es exacta la medición de la mecha usamos una mecha de menor calibre como siempre usamos de 10 milímetros para el túnel agarramos una mecha de 7 milímetros la colocamos en el orificio y ahí sabemos con exactitud la medición de nuestro orificio femoral luego el túnel tibial lo hacemos siguiendo la línea posterior del cuerno anterior del menisco externo como lo vemos aquí y una cosa que hemos cambiado hace poquito tiempo a la hora de hacer un injerto de hueso tendón hueso que una de las complicaciones o fallas que nos ocurre muy fácil es que si no haces el túnel tibial bien vertical el taco tibial te queda afuera entonces hablando también en muchas charlas y viendo a muchos cirujanos el aporte que nos hicieron y uno fue Jorge el que nos dijo que le había transmitido esto también fue el doctor Laprade es usarla ahí en 65 grados por más que parezca exagerado de ese modo no te queda el taco tibial afuera muy raro que te quede el taco tibial afuera luego después la fijación como dijimos un hueso tendón hueso usamos tornillos de titanio dependiendo si el taco rotuliano es grande o no en aquellos casos como decía Jorge si es de 25 milímetros y es difícil hacerlo guisar usando como vemos en el video de polea el palpador hacemos entrar todo el taco adentro de la rodilla y de esa manera lo iniciamos también antes de poner el tornillo le hacemos una mueca al hueso en la parte anterior y el el diámetro del tornillo utilizar utilizamos la teoría de los tercios si tenemos entre el taco y un y entre el taco y el orificio un tercio de la circunferencia libre usamos un tornillo de diámetro 7 siempre hablando en titanio y si llegamos a tener que si la cosecha del injerto no fue muy exitosa es de 9 milímetros o es de 8 milímetros un poco más chico usamos un tornillo de 8 bueno acá tenemos nuestra radiografía hemos dejado también de hacer tan horizontal los túneles femorales al principio lo intentábamos hacer casi prácticamente en hora 9 hoy estamos haciéndolo más en hora 10 o en hora 2 por lo que la rodilla sea y como conclusión creo que en la elección del injerto según cada paciente es importante no cerrarse en hacer solo un injerto nuestra experiencia de haber hecho tres series con distintos injertos nos ha dado que en una revisión de ligamento una lesión multiligamentaria tengamos versatilidad de utilizar cualquier injerto cosecharlo en pocos minutos que son minutos de manguitos extra que uno gana así que me parece que cuanto más lo mismo que nosotros ahora mostramos un video de transportar pero también saber hacer la técnica transtibial todo cuanto uno más tenga variedad en el armario se va a tener más versatilidad para resolución de cualquier complicación conocer el tipo de implante utilizar fundamental entrenar al equipo quirúrgico que la instrumentadora el ayudante estén bien formados y con formación continua hace que sea mucho más ameno el trabajo y más automático y se pueden llegar a reemplazar otras comodidades teniendo un buen recurso humano entrenado y contar con instrumental propio por lo menos en nuestro equipo creemos que es una de las mejores inversiones así que hoy en día contamos con gran cantidad de instrumental propio para justamente no tenemos una ortopedia a una cuadra como pasaba en el británico no acuerdo o algo o sea tenés que contar con los elementos necesarios para responder a cualquier complicación bueno muchas gracias por la invitación fantástico la verdad que muy completo muy lindo todo sabemos que es difícil trabajar en el interior muchas veces porque uno no cuenta con los elementos necesarios y ustedes lo están solucionando fantásticamente bien como conclusión con respecto a estas dos charlas primero una pregunta para Nico entre la sutura meniscal que los puntos cada cuanto los haces o si vos ves que pones un punto posterior un punto anterior y ves que tiene buena tensión pones otro punto más o lo dejas como está y para Damián como conclusión es menos de 25 años que era lo que más o menos se maneja es hueso no hueso más de 25 años hasta los 40 lo vemos más de los 40 se decía que se ponía o alo injerto o isquiotibial como para manejar eso bien bueno respecto a la distancia de los puntos lo que dice la bibliografía entre 3 a 5 milímetros entre punto y punto pero la realidad son estos milímetros que uno cuando está en la cirugía no se pone a medir acá hay 3 milímetros acá hay 5 la verdad que uno va viendo la estabilidad y en base a eso va agregando más puntos en la medida que sea necesario lo importante es conseguir una estructura estable que le permita al menisco cicatrizarse en su posición volvemos otra vez al concepto de la fractura a qué distancia y a cuántos milímetros un tornillo no lo suficiente para darle estabilidad y que ese menisco pueda cicatrizar adecuadamente gracias es más muchas veces termino de hacer la sutura controlo veo con el palpador como hice el último control que hay cierta parte del menisco que quedó suelta y bueno le agrego un punto más prefiero irme tranquilo a mi casa y prefiero que sobre un punto a que falte eso sin duda bárbaro acá Pablo va a hacer pregunta si alguien hace ligamento cruzado anterior sin manguito yo Martín yo lo hago cuando hacía hueso tendón hueso como dije hace cuatro años que hago isquiotibiales generalmente hueso tendón hueso era con manguito isquiotibiales sin manguito la verdad me va muy bien algunos por ahí la visión depende de la presión de agua en general pero por el sangrado no he tenido ningún problema ni durante ni en el pozo operatorio tampoco yo Martín lo hago sin manguito sobre todo cuando tengo que asociar una sutura meniscal y si es un asa de balde que voy a demorar un poco más y lo hago sin manguito y uso ácido tranexámico y no sangra nada perfecto ahí lo tenemos Hernán del CEL nuestro jefe si quiere comentar algo no realmente estoy gracias estoy de espía nada más que para alegrarme la semana porque me asombra gratisimamente y me enorgullece gratisimamente verlos como hablan como se manejan como presentan como leen como estudian tengo cero cero observaciones el único que tenía un error de ortografía era Jorjito Chala y lo único que les pregunto ya que está para joderlos en algo como de costumbre los que como veo que leen mucho de cruzado se van a encontrar con el apellido Arnoxi Steven Arnoxi que fue uno de los tipos que hizo más investigación primaria en cruzado hace dos o tres décadas ¿saben qué era Arnoxi? no ¿en qué hospital trabajaba? no ¿alguien sabe? ¿alguien? nadie Arnoxi era me imaginé Arnoxi era un veterinario no veía pacientes humanos sino que veía y como tenía un instituto americano de investigación en veterinaria fue el tipo que hizo la mayor parte de la ciencia básica del hueso tendón hueso aplicado en animales la experimentación para luego poder aplicarlo eso se los digo para vuestra cultura general ¿está? eso y la irrigación maniscaria extraordinario y obvio por supuesto sí es más también King que hace el trabajo de 1936 y le hace la investigación en perros también veterinario y habla de la cicatrización del menisco la verdad que es muy interesante Arnoxi una cosita más te agrego yo también yo al botón a los nacionales también me pasa lo mismo que vos suturas malas entonces la cambio y además yo le agrego otra sutura para ciclarlo al botón como o sea imitaría un Tyro que trae las dos suturas una para izar y la otra para ciclar hago lo mismo le agrego con un Biker y le pasa una sutura total esas suturas después de fijarlo al botón se retiran y no generan ningún problema porque a veces los nacionales también cuesta que ciclen y que se traben en la cortical entonces uno lo avisa se te baja y te ahorras también otro problema ahí sí eso que decís Nico es muy cierto yo también lo hago pero otra cosa que hago hace bastante es usar tornillos de titanio para hacer isquiotibiales sin problema no hay problema uso dos tornillos y le pongo en fémur y en tibia y cero problema en el interior porque es el tema que nosotros a veces tenemos cuando uno usa hueso tendón hueso hay algunas casas de ortopedia que los tornillos no son tan fuertes como uno cree y se pueden descular ¿qué experiencia han tenido con eso? no he tenido problema nosotros ponemos de todo tipo y color de los tornillos hasta romos ponemos a veces en hueso y tendón hueso y no hemos tenido ese problema el problema que a veces pasa es que si te mandan una caja que tenga muchos usos el tornillo no te calza bien en el destornizador no te calza bien en el tornillo y te hace falso juego entonces ahí si tenés un destornizador tuyo lo cambiás enseguida y el problema sigue sigue como dijo Pancho la Molina enseguida a mi me ha pasado Martín que con tornillos de pic se te parten los tornillos me ha pasado eso el tema obviamente de la calidad de los tornillos me ha pasado utilizando tornillos de titanio romos no tan romos se me corta el injerto en mis quiotibiales nada si me ha pasado que en tornillos de titanio se falsea la rosca y te queda a mitad de camino y no sabés después cómo sacarlo te queda a mitad de camino me pasó de todo Martín y te hago una una consulta a vos vos dijiste que en el año otra cosa que que yo cambio de de hueso tendón hueso a a semi tendioso recto interno y por qué crees que fue ese cambio no porque o sea siempre como el gol de estándar fue el HTH y uno lee y dice el gol estándar HTH y nosotros cuando queremos ir a una reconstrucción segura decimos no si en menos de 20 años juega el rugby HTH porque en realidad sabemos y la bibliografía lo dice que tiene menos índice de falla la verdad que y el 70% del país hace o sea el 70% se me tiene eso recto interno y el 30% HTH son los porcentajes es como que hay una disociación entre la realidad y la bibliografía hay dos cosas por un lado nosotros con Donaldson en un primer momento realizábamos 98% te diría HTH 2% isquiotibial muchos de los casos tienen ese nil ese dolor en las rodillas cuando se arrodillan y cuando se flexionan en la parte anterior tenía muchos muchos casos de los pacientes que dejamos de verlo cuando comenzamos a hacer el isquiotibial y hay un trabajo de Pinsesky que es a más de 15 años que él lo hizo a los 5 a los 7 a los 10 a los 12 años y no encontró diferencia y no encontró diferencia entre una técnica y la otra y por eso más que nada nos fuimos volcando al isquiotibial pero hoy por hoy es como decíamos en pacientes recreacionales que vos sabés que no le van a dar mucha funcionalidad al injerto te conviene hacer el isquiotibial porque va a tener menos morbilidad y mayor rehabilitación en cambio en pacientes que son menos de 25 años que le van a dar rosca al injerto y te conviene tener un HTH porque se va a unir antes porque tiene un periodo de unión bastante antes y tiene muy buen resultado pero a largo plazo los resultados son similares y la última tu opinión ¿crees que a largo plazo este 70-30 se va a invertir y va a ser 70 HTH 30 semi-tendinoso recto interno? yo siempre digo que muchas de las se habló de todo se habló del doble túnel de etcétera etcétera ahí vamos todo el doble túnel yo creo que hay que saber todas las técnicas pero con la técnica que a vos mejor resultado te dio es con la que te tenés que quedar esto es como la corbata va cambiando según el tiempo y después dentro de 20 años vamos a decir no mira porque el hueso tendón hueso en la rotación de los dos grados que te da o sea no hay una diferencia estadística que realmente te haga llevar o al HTH o al isquiotibial si lo que sabes es que a las personas que le van a dar mayor funcionalidad te conviene hacer HTH perdón Martín lo que quería agregar una sola cosita más donde si tuvimos una diferencia significativa que es un poco lo que comentó Damián en el momento en el cual pasamos o pasaron ustedes que nosotros estábamos como fellows de HTH a isquiotibial en el momento que pasamos a hacer portal antromedial donde los pusimos muy planchados los injertos de entrada si tuvimos casos de re-ruptura mayor a cuando se empezaron a poner un poco más verticales Damián comentaba el hecho de no ponerlo tanto ahora 9 sino ponernos un poquito más verticales no trans-tibial como te gusta hacer a vos pero por lo menos un poco más no tan planchados eso sí por eso es la pregunta que yo le hice a Jorge creo que seguimos con un debate sobre el tipo de injerto y el porcentual de falla entre el higiotibial y el HTH es de 1% no hay tanta magnitud de falla si te fijás las causas de fallas reales la principal es después del año la traumática 30% y la mala colocación de los túneles entonces hagamos más énfasis en eso y no tanto en el injerto para mí el cambio del HTH al isquiotibial se produce porque es mucho más versátil es mucho más fácil de manejar el injerto es mucho más fácil la cirugía y más confortable tener mucha y tener mucha menos morbilidad claro entonces el tema es por ahí aquel paciente que hace fútbol o hace deporte y para que un isquiotibial lo tenés que frenar 9 o 12 meses para que no se rompa es mucho tiempo yo lo freno ese tiempo creo que está muy en la biografía mundial el retorno deportivo no es el tiempo no es la única pauta tiene que pasar cierto protocolo de rehabilitación que lo tiene que cumplir y eso en muy pocos lugares se hace creo que hay que enfocarse más en el tipo comprometernos más con la rehabilitación que hacen nuestros pacientes creo que sabemos poco de lo que hacen nuestros pacientes y al menos creo que casi todos hacemos prótesis también una de las indicaciones del implante protésico es la revisabilidad y a la hora de tener que revisar un injerto propio yo prefiero ir en mi cirugía de revisión con un HTH entonces yo sigo prefiriendo mi injerto primario que sea el semitendinoso recto interno todavía no he tenido la suficiente cantidad de fallas como para cambiar el injerto tan drásticamente en mi opinión hay que hacer una selección a la carta creo que hay que tomar el injerto depende del paciente que tengamos para operar y no hacer yo hago solamente HTH hago solamente isquio hago solamente quadriceps hay que ver el paciente ver que deporte hace que demanda tiene el paciente por ejemplo yo hago bastante ART y la verdad que hacerle un HTH en ART es prolongar mucho la rehabilitación le duele no trabaja nunca le hago un isquiotibial que sé que le va a servir para su trabajo y lo puedo mandar trabajar antes es cierto eso depende mucho de la funcionalidad y de lo que va a ser el paciente cada uno de los pacientes ustedes saben yo sigo haciendo isquiotibial pero creo firmemente que en personas que son deportistas activos menores de 25 años se les puede realizar un HTH y después el otro tema es transportal o monotúnel y bueno ahí es otra discusión que todavía no me han confirmado que con el transportal haya una mejoría notable una diferencia significativa con respecto al monotúnel Nico te hago una pregunta con respecto a la sutura ¿qué posoperatorio le das con respecto a la movilidad y a la carga y si te guías mucho con la estabilidad intraoperatoria que lograste en la sutura? sí por supuesto me guío mucho por la estabilidad que logré intraoperatoria que siempre intento que sea la mejor pero todos sabemos que alguna nos quedó mejor que otra pero en líneas generales descarga de peso completa un mes y hasta el mes y medio con carga parcial recién a las 6 semanas es que yo les habilito porque entiendo que el tiempo biológico que necesita el tejido para cicatrizar es medianamente eso entonces sé que cuando le dé carga ese tiempo biológico en parte si bien la sutura le da inestabilidad se va a ver influenciada y de ahí en cuanto a la flexo extensión obviamente tengo cuidado con la flexión después de los 90 grados en un principio era muy temeroso los inmovilizaba mucho y después me costaba ganar mucho rango de flexión últimamente los manejo igual que si no tuviese una sutura la flexión si tengo precaución con el paso de los 90 a los 120 grados de flexión ahí sí ya en general intento que sea pasado el mes igual igual que Nico y me gustaría decir que un paciente al que le suturaste el menisco tenés que mandarlo al kinesiólogo que vos confiás y decirle tres semanas no lo pase de 90 grados recién buscale más de 100 grados de flexión cuando vayamos en cuatro semanas y los tiempos de descarga para mí son los mismos que dijo Nico Exactamente es muy importante lo que dice Lolo porque son pacientes que hacen más rigidez como tienen un abordaje la verdad que cuesta más conseguir rango de movilidad entonces son los pacientes que el kinesiólogo tiene que estar más arriba no es un ligamento cruzado más el ligamento cruzado con sutura meniscal es otra otra patología y debe recibir otra rehabilitación y otra de las cosas que hay que tener en cuenta en el resultado de las suturas meniscales es que a los dos años uno tiene alrededor de un entre un 85 y un 90% de buenos resultados pero baja drásticamente después de los dos años hasta los cinco años en donde baja de un 80% hasta casi un 50% entonces pero bueno uno ya le ganó ese tiempo a la a la lesión condral etcétera etcétera pero eso tenganlo muy en cuenta es más está estudiado incluso que los trasplantes meniscales no logran una integración biológica al 100% son simplemente una interposición de partes blandas por más que se llame trasplante meniscal entonces yo creo que en parte cumpliría una función similar si se quiere hasta en el caso que falle le hago una pregunta ¿qué lugar le dan a la osteotomía en la sutura meniscal? ¿tienen en cuenta el eje el varo le hacen osteotomía y sutura? ¿sutura sin osteotomía? al menos yo o sea le doy la misma importancia que o sea si el paciente tiene un genuvaro y tiene patología en el compartimiento medial y tiene indicación de osteotomía o sea la sutura no me influye y no hago una osteotomía para proteger una sutura como si he visto en algunos trabajos para los trasplantes meniscales pero no para una sutura no me cambia nada nosotros acá hacemos un gran número de osteotomía de pudú nos gusta mucho y la verdad que no hacemos suturas meniscales en esa cirugía por lo general viene el paciente ya con cambios contrales muy progresivos en la parte medial y lo que más nos focalizamos es que tenga un compartimento externo bueno y hemos aumentado hasta la edad de la indicación pasando los 60 años cómodo en algunos casos teniendo un buen compartimento externo y interno no nos jugamos a suturar ese paciente perfecto bueno gente Martín Martín una última pregunta para los que estamos en el interior ¿alguno tiene registrado aunque sea mentalmente de la cantidad de pacientes que llega al consultorio que se hace un diagnóstico de una ruptura meniscal para suturar uno le explica al paciente sutura versus menisectomía con los tiempos de rehabilitación y con los riesgos a futuro ¿alguno tiene la idea de cuántos dicen que no que no quieren la sutura digo en mi experiencia yo te puedo transmitir que el 70% te dice que no que quieren que le saquen parte del menisco porque quiere rehabilitar rápidamente porque si no lo tenés que tener mucho tiempo el tema laboral etcétera etcétera que conchiva eso a mí acá en La Rioja la verdad que nunca me ha pasado es cierto que en Buenos Aires pasa que creo que en Buenos Aires se vive todo más acelerado y todo es más rápido acá en La Rioja no tienen drama los flacos que hacen cuando vos le explicás una y otra y vos le decís mirá la verdad que vender una sutura meniscal o vender una osteotomía es de las cosas más difíciles vos le decís mirá te tengo que hacer un corte en el hueso tengo que cambiarte la pierna vos estás diciéndolo y la verdad que no te da ganas de seguir hablando y para colmo se lo tenés que decir porque la verdad que nunca me ha pasado de un paciente que e incluso acá en La Rioja es más arriesgado hacer la sutura porque el paciente incluso muchas veces no llega ni a entender qué le hiciste y dice mirá este lo operó Juan y al otro día estaba caminando sin muleta en cambio lo operó Robador y lo tiene un mes con muleta entonces la sutura medical te vende mal y la consecuencia es a largo plazo si se quiere que el paciente en parte ni se va a acordar que fue gracias a que vos le suturaste el mení que no le hiciste la mesectomía pero así todo creo que tenemos que hacerla yo creo que ayuda mucho el tema cuando va asociada a una lesión del ligamento cruzado anterior porque ahí ya lo tenés inmovilizado entonces lo podés manejar al paciente en cambio cuando hay una aislada una sutura meniscal aislada se pone difícil sí a mí me pasó lo que dice lo que dice Nico que cuando empecé a hacer sutura meniscal le decía pero doctor si yo voy a rehabilitar y el otro lo operó lo operó fulano está pisando y anda re bien y yo estoy acá con inmovilizador y demás entonces hay que tomarse unos 20 minutos para explicarle bien mostrarle bien qué se va a hacer y cuáles son los beneficios a mediano plazo pero es cierto difícil bueno gente creo que damos por terminado este webinar realmente fantástico ustedes estoy orgullosísimo de lo que son y de lo que han evolucionado y de todos realmente muchísimas gracias y espero verlos pronto gracias saludos gracias Turco nos vemos en la río Génico dale no más gracias